Durante la Semana Aldina se realizaron varias actividades encaminadas a la educación y a todas las formas de prevenir el embarazo en el adolescente. Todos sabemos que el riesgo materno y el riesgo del recién nacido es muy alto. Podemos disminuir el riesgo de mortalidad y morbilidad de nuestros adolescentes y jóvenes. Por esta razón, toda esta educación en salud sexual y reproductiva es muy importante. A continuación, vamos a encontrar varias opiniones de nuestros compañeros coguanos y así vamos a cumplir con nuestro propósito de cero embarazos en adolescentes y en niños, hoy y siempre. Es importante que desde el hogar hablemos con toda la tranquilidad y confianza temas de sexualidad con nuestros hijos para prevenir el embarazo. Todo tiene su tiempo, vive tu vida antes de crear una vida. Tener un bebé no es fácil para alguien tan chica, es una responsabilidad muy grande. Recuerda que cuentas con los servicios de orientación en las instituciones educativas, al igual que con los servicios amigables en tu EPS. El amor es prueba, prueba y fuego, por eso yo me protejo. El embarazo adolescente trae consigo problemas de salud y aumenta la desección escolar y dificulta el proceso de vida. Disfruta tu adolescencia, trae un hijo con amor y responsabilidad, planifica. Infórmate y actúa con responsabilidad para prevenir embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual. Existen métodos de planificación, cuídate y cuidémonos todos. Prevenir embarazos en adolescentes es tarea de todos y todas, conoce los métodos de planificación familiar. Cero embarazos en niños y adolescencia, hoy y siempre. Cero embarazos en niños y adolescencia, hoy y siempre. En el marco de la celebración de la Semana Andina, articulación de los programas sociales con salud pública, queremos mandar un mensaje a toda la comunidad para que reconozcamos los derechos sexuales y reproductivos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como los de la población en general. Pero nos enfocamos en esta población, dadas las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan también. Identificando que todos los embarazos en adolescentes no tienen que ver únicamente con la relación de desconocimiento, de los métodos de planificación, de las relaciones, sino que también hay un abuso de poder ahí. También están en el marco de violaciones, de acceso carnal violento, de manipulaciones y demás formas de violencia que afectan su cuerpo y su humanidad. Entonces, la invitación es para estar más pendiente, para establecer canales de diálogo más profundos, más estrechos, más cálidos con nuestros niños y niñas, con las adolescentes. Reconocer que la educación sexual y reproductiva no solamente va en clave femenino, sino que la población en general debe formarse, reconocer los métodos de planificación, el diálogo, el consenso, la aceptación de las diferentes prácticas para el disfrute de nuestra sexualidad. La Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario, el Programa para las Mujeres y la Equidad de Género, el Programa para los Derechos Sexuales y Reproductivos, nos encontramos entera a disposición para poderles acompañar. La Semana Andina no se acaba únicamente este próximo sábado 25 de septiembre, sino que es un permanente, es un continuum, para que ustedes puedan reconocer sus derechos y gozar de ellos. ¡Cero embarazos de niños y adolescentes hoy y siempre! En donde estamos brindando asesorías en temas de salud sexual y reproductiva. Jefe, por favor, cuéntanos un poco más sobre lo que estamos realizando el día de hoy. Bueno, hola a todos, estamos acá desde Casa Blanca y tenemos un gran propósito, y es mantener ese índice tan bajito del 0.05% de la población adolescente que está en embarazo. En este momento hay 19 gestantes dentro del municipio, y aunque es poquita la cifra, para nosotros es muy importante, ya que la adolescente que está en embarazo tiene un alto riesgo de mortalidad, un alto riesgo de morbilidad. Y nuestro propósito dentro de la Semana Andina es promover la educación, promover las capacitaciones hacia los adolescentes. Por esta razón estamos haciendo entrega de unos folletos, unos folletos que nos van a educar mucho acerca de esas razones del por qué la adolescente no debe estar en embarazo. Vamos a hacer prevención y vamos a mirar las maneras para evitar que nuestras adolescentes tengan ese embarazo de alto riesgo. Estamos promoviendo también todas las acciones de promoción y profesión y los derechos en salud sexual y reproductiva que ellas tienen, que ellas pueden, que de pronto por no conocerlas, pueden pecar y no hacer uso de ellas. Entonces el derecho a la educación está contemplada acá, estamos dando también asesoría en planificación familiar, estamos atendiendo las dudas de nuestras adolescentes coguanas, y pues desde esta vereda tan bonita, pues entonces estamos trabajando con ellas.